Toca entrenar un poquito, como os contaba el otro día en el vídeo de mantenimiento. ¡Buenos días, familia! ¿Qué tal? Bueno, arrancamos una nueva modalidad de vídeo. Hoy me vais a acompañar, os voy a contar todo lo que voy haciendo, vais a ver recetitas, vais a ver rutina de ejercicio, y todo eso, y todo lo que mi día conlleva. Bueno, arranco con estas ojeras. Son las 7.43, y ya estoy trabajando en el ordenador, porque hay que sacar pedidos, hay que contestar emails, y hay que hacer muchas cositas. Voy a alejar un poco. Y nada, que vamos a arrancar el vídeo y vamos a ver cómo vais a vivir conmigo el día de hoy. Así que vamos a ello. Siguiente reto. Bueno, ya hemos ido trabajando en el ordenador, ya está editado el vídeo de novedades de hoy, y están contestados emails, preparados, pedidos, y todo. Así que antes de irnos a atender a nuestro showroom, toca hacer ejercicio, rutina. Ahora, como los chicos no tienen cole, hablo así de bajito, porque el pequeño todavía está dormido. No tienen horario de cole, pues ahora se levantan un poco más tarde, y yo pues tengo invertido un poco mi horario de, como os contaba en ese vídeo de organización, que os dejo por aquí. Y bueno, pues toca entrenar un poquito, como os contaba el otro día en el vídeo de mantenimiento. Voy a cambiar ahora un poco la... ¿Qué mala carga es mi? No me lo tapa ni la borra. Voy a cambiar un poco la... La forma de entrenar, no voy a incluir cosas nuevas, como cardio, y os voy a enseñar, porque lo enseñaba en stories, lo que uso para el cardio aquí en casa. No siempre, hay veces, ya sabéis que tengo una helística y tengo una cinta, pero la tengo en el sótano, en el mini gimnasio que tengo hecho en el sótano. Y ahora por la mañana, como refrescamos mucho, voy a tener mucho más de lo del patio, y no me voy a subir la helística al patio. Estaría bueno. Todavía me voy a dar a mí esa neura y subírmela, pero no, que pesa mucho. Pues me saco esa maquinita que tengo, que es súper portable y además ocupa muy poco espacio. Viene muy bien para quien tenga piso o tenga un sitio así más reducido, como me pasa a mí ahora aquí con el patio, que es más pequeñín, y eso me viene mucho mejor. Así que nada, voy a empezar a hacer la rutina, y os venís conmigo, y os voy a enseñar lo que voy a hacer. Me voy a sentar. Bueno, pues como os iba diciendo, y os he contado antes, habéis dicho qué disposición tengo de ponerme a entrenar. Yo me pongo monperipuesta y ahora me siento aquí a ver. Bueno, pues lo he dicho, que voy a acelerar, porque si no, no me da tiempo lo que quiera hacer, y hoy por lo menos tardaré una horita, porque ahora al meter los 30 minutos de cardio, pues se hace un poquito más largo, pero bueno, se saca tiempo, si se quiere. Así que, eso que voy a enseñaros dónde me pongo, yo tengo aquí un patio exterior en casa, y tengo un conjunto así de sillones, estos, que son un poquito. Y lo que hago es que muevo la mesa, y ahí pongo la esterilla, que me la compré en de carlón, por si me preguntáis algo o no. Y... y nada, vamos a ello, pues vámonos. ¿Veis? Aquí es donde tengo los muebles. Esa es la mesa, que la acabo de mover, me habéis visto. Y nada, esta es la esterilla que os digo, está súper bien porque es muy gordita, y yo tengo el hueso cookie muy pronunciado. Y como la esterilla no sea muy gordita, me hago un daño horroroso en los ejercicios que son así de plantar culetes. Así que esta está súper bien, y este es de carlón, como os he dicho, tiene un color turquesa muy chulo. Y nada, vamos a empezar. Voy a empezar por los hipopresivos, voy así con los de tonificar, y luego vamos a hacer el cardio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, habéis visto más o menos un resumen de la rutina que yo hago para tonificar. Os dejo por aquí el video donde lo explico bien, y salen todos los ejercicios. El primero del reto. Y os voy a enseñar uno más que he incluido para el glúteo, y otro que voy a incluir hoy también, porque como voy a hacer el cardio después, pues para ir arrancando. Y nada, os lo voy a enseñar para que lo veáis tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ahora la cámara me sirve para ver si estoy bien, así que, tres pa' segundito. Mirad que tengo aquí dentro lo que os contaba que estaba usando, que os enseñé ayer, ayer, no sé si fue ayer o otro día, en Instagram, mirad, son estos escalones, la verdad es que no sé cuál es su nombre técnico, pero bueno, os voy a poner el link en la cajita de info. Este es de Decathlon, pero lo hay en más sitios, yo lo estuve viendo en Amazon, a mí la verdad es que me va bastante bien, luego lo enciendes aquí y te va diciendo el número de pisadas y los minutos que has estado, así que vamos allá. Bueno pues, terminado por fin la rutina, todo lo que habéis visto, el ejercicio y el cardio. Bueno, sudandito que me voy a la ducha, porque además está andando ya aquí el sol y he pasado un calor horrible, así que nos vamos a la ducha y a seguir con el día. Bueno pues ya estamos aquí para enseñaros la receta, os voy a enseñar, hoy toca salmorejo y pescado, así que no me equivoco, salmorejo sin pan y atún encebollado. Así que os voy a enseñar los pedazos de tomate que tengo para hacer salmorejo y un atún súper bueno que ha traído mi pescadería que más me gusta. Así que aprovechad y compradnos los lomitos que por lo visto están buenísimos, ahora los veremos. Voy a poner así porque parece que estoy ahí. Y nada, que tiene una pintaza increíble y me voy a poner a hacer recetas, tengo esto todo por medio. Y nada, voy a hacer la receta, voy a aprovechar que estamos grabando este vídeo así y así os grabo cómo lo cocino y bueno, pues si os sirve para ideas, para formas de cocinarlo, pues perfectísimo. Así que vamos a ello. Y ya es del salmorejo, yo le he hecho un diente de ajo porque es loco ven los peques y entonces no me gusta hacerlo demasiado fuerte porque si no los pobres no, como que no. Así que nada, pelamos el ajito, le quitamos la piel. Y yo me gusta quitarle para que no pique. Lo corto así por la mitad, cortarlo, ¿vale? Y aquí en medio, pues le sale, mirad este tiene poco. Así en medio, se ve el germen. Y se lo quito así. La parte, ¿veis? La parte del medio, que le he quitado. Y se lo enfoque. ¡Ay! ¿Veis eso del medio que he quitado? Pues eso es lo que en teoría hace que quique. Así que lo echamos ahí. Yo lo voy a hacer, os lo voy a enseñar aquí en la Thermomix porque es como yo lo hago. Pero esto mismo que voy a hacer en la Thermomix, en un vaso de turmix normal, se hace también perfectamente. Así que no hay ningún problema. Me voy a enjuagar con agua fría el cuchillo en la mano porque si no huele a ajo que te huele. Juega de las manos. Os voy a enseñar los pedazos de tomate que voy a usar. Mirad qué tomatones. Son de una frutería de aquí al lado. Mirad qué pasada de tomate. Dice lo que me sale un salmorejo con esto, con un sabor a tomate impresionante. Así que nada, yo le quito el centro así con el cuchillo. Así. Y lo corto de cuarto. Y ya la Thermomix. ¿Qué no tenéis Thermomix? Pues en un vaso de turmix de toda la vida. Pues igual se cortan cuartos. Que blanquísima se me ve en la cámara. ¿Por qué? Porque si yo estoy moretita. Vale, bueno, vamos a ir así en cuarto. Y los demás pues igual. Le quitamos la parte de dentro. Así. Y volvemos a cortar. Y lo echamos en cuartos. Y lo echamos. Y lo echamos en cuartos. Muy bien cortadito Yo hechala lleno hasta arriba Y bueno, pues sí, dependiendo de la cantidad Aquí salen para cuatro o dos personas Y a repetir Porque los repiten La verdad es que los niños se han hecho súper Fan del saboreo Y es tan sano Que es que lo hago cada dos por tres Porque para nosotros está súper bien Porque con las verduras y eso Y para ellos pues igual tiene un montón de nutrientes Así que hemos echado el ajo Hemos echado el tomate Una pizquita de sal, ¿vale? Le damos la La termomix Y luego pues La batidora, unos 30 segundos más o menos En esta primera Pasada Queda con esta consistencia más o menos Fijaos el rojo de los tomates Y ahora le echamos el vinagre ¿Vale? Normalmente he hecho de manzana Pero no tengo Así que he hecho este Y bueno, pues he hecho un chorroncito generoso ¿Vale? Son 30 gramos de vinagre En teoría ¿Vale? Así que Volvemos a pasarla Y Y ahora volvemos a pasarlo Una vez que le hemos echado el vinagre En este caso Aquí se echaría el pan Si Si lo hicieras con pan En el caso nuestro más sin pan Y lo volvemos Y ahora estamos unos 2 minutos más o menos Triturándolo Para que empiece a coger consistencia Y empezamos a echarle el aceite Para que emulsione Y se quede así Velocito Os lo voy a enseñar ¿Vale? Y una vez triturado de nuevo Esos 2 minutos Pues cogemos el aceite de oliva En teoría creo que son unos 100 Yo lo he hecho a ojo La verdad cuando emulsiona un poquito Debo echarle el aceite Para que no esté demasiado graso Sea más saludable En el caso de la Thermomix Yo lo he hecho aquí en la tapadera Ahora os lo voy a enseñar Con la Tourmix de siempre Pues lo ideal es que Con una mano vayáis echando Un hilito de aceite Y con la otra Vayáis triturando Y así pues emulsiona Y se queda una crema así Mugósita ¿Vale? Así que os voy a enseñar Cómo lo hago aquí Aquí yo lo pongo Un hilito ¿Vale? Y ahora lo he echado Se puede llevar puesto este Nada menos con esta cantidad Es suficiente ¿Vale? Y aquí se echa Yo lo he echado todo de una vez Porque va cayendo Por el tapón Va cayendo un hilito En el caso pues De que fuese con la Pugni Pues con una mano la cogeis Y con la otra Le vais echando ese hilito Más o menos Porque veáis que Coge una Una consistencia así Cremosita Y ya está hecho Bueno pues pasados dos minutos Más o menos Es cuando se queda La consistencia así Más cremosita Y os lo voy a enseñar Para que veáis Cómo queda Y sepáis Si la hacéis con la Tourmix Qué tiempo Yo más o menos Lo dejo dos minutos Aquí al final Pone el aceite Pero si lo hacéis Con la Tourmix Para que sepáis Cuándo más o menos Tenéis que parar Pues miren Esa es la consistencia Voy a coger una pachada Para que lo veáis Y mirad Veis cómo queda Que es así Cremoso Y está riquísimo Voy a probarlo Un poco soso Pero Yo tiendo a hacer La comida siempre sosa Mejor echarle un poquito De sal Hacerlo sábado Y además Para la tensión La sal es muy mala Bueno pues como os he dicho Antes voy a hacer El atún en cebollado Yo cojo una cacerola Así bajita Y aunque el atún en cebollado Lleva Vino blanco En la salsa Yo lo voy a hacer Solo con Le echo Un poquitín De aceite Un culito Para que se haga Un poquito la cebolla Así El culito De la sartén O de la cacerola O de lo que vayáis usando Y bueno Pues cojo Una cebolla ¿Vale? Que sea grandota La corto así En juliana Y voy pasando Un poquito la cebolla Está así cortadita Le vamos dando así Un poquitín Para que se suelten Las laminitas de cebolla Así despacitito Le voy dando Le aprieto así un poquito Y ya se van deshaciendo Solita Y bueno Pues a fuego medio Lo vamos haciendo Y ahora le vamos a poner Unas especias Y en el último momento Cuando vayáis a servir La comida Yo en este caso Por ejemplo Que lo estoy haciendo tempranito Antes de trabajar Pues Voy a hacer esto solamente Y luego el atún Lo voy a dejar en el frigo Y cuando nos vayamos A sentar a comer Pues lo paso un poquito Y ya lo meto aquí Voy a coger un saborcito Un poquito del encebollado Y listo Y ya lo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Aunque lo habéis visto conmigo funcionando. El mío es de Decathlon. Lo compré creo que el verano pasado, si no me equivoco. Y la verdad que está bastante bien porque ocupa muy poco espacio. Y bueno, si tienes un poco espacio o tienes a los niños y no puedes salir a hacer deporte en la calle o ir al gimnasio, pues con este puedes hacer cardio perfectamente. A mí me gusta para eso. Así que nada, lo he hecho. Que nada, que espero que os guste lo que os he ido contando en este video así experimental, diferente. Y bueno, pues si os gusta y queréis más, me lo dejáis en comentarios y yo los preparo sin ningún problema. Con rececitas a lo largo de la semana, con las rutinas que vaya haciendo, con lo que vaya tomando, con la compra saludable, con lo que vosotros queráis. Que me despido ya, que os mando un besazo enorme, que es mil gracias por seguirnos, por estar ahí. Y lo dicho, que nos vemos el domingo. ¡Hasta la próxima!